Bueno, entonces seguimos en la segunda parte del conversatorio, el primo y la vecina. Bueno, Natalie Serio, habíamos quedado en esa pregunta de que si crees en Dios o no crees en Dios, para ti que es la iglesia católica. Si creo en Dios, si creo en Dios, pero yo creo que Dios es como una energía que está en todo el mundo. Está en tu vagina, en tu ano, en donde sea, en tu cerebro, en tu clítoris, o sea, Dios es tu ano, tu vagina y tu clítoris. Como quieras, pero Dios es una energía que está presente. Y cuando he estado en momentos muy difíciles de depresión que no podía ni escribir, ni los poemas me salvaban, y entonces rogaba a él y él me daba algún tiempo de paz. Pero tú sabes que los poetas siempre tienen un límite de paz. Y ahí ya siguen con la decadencia. Natalie Serio, ¿cómo es tu futuro inmediato? O sea, mañana. Siguiendo escribiendo, escribiendo, caminando. Escribiendo, caminando, creando más fantasmas. Creando más fantasmas. Fantasmas de Canterville. Sí. Fantasmas. Todo tipo de espectros. Fantasmas que te molestan, pero tú los ignoras. Y cubos, cubos. Que te introducen el dedo en lo más interior del... ¿Cuál es tu puzzle favorita del Kamasutra? ¿Has leído el Kamasutra? No, no he leído el Kamasutra. Pero quisieras leerlo. Yo soy espontánea. ¿Qué entiendes por Kamasutra? Soy espontánea. ¿Ser lo que venga? Ah, claro. ¿Qué opinas de la homosexualidad y de las drogas? Tengo amigos homosexuales. Tengo grandes amigos. ¿Como quién? ¿Tienes un nombre? Tengo un amigo homosexual que se llama Danilo, Osmar. Son grandes amigos que les cuento todo. Y son muy sensibles y hablamos. Y me encantan. Me encantan. Y la pregunta es, ¿qué drogas has consumido? A ver. ¿Si te acuerdas? Fume marihuana. He tenido una adicción a las pastillas. ¿A qué pastillas? ¿A cuáles pastillas? En anfetaminas. En anfetaminas. En psicotrópicos. En anfetaminas. ¿Para estar despiertas? Todas las familias de las benzodiazepinas. Esa adicción no la pude superar porque después que estuve con alguien y yo le fui infiel. Entonces esa persona sufrió mucho y después de que yo estuve con él supe que lo amaba. Entonces él terminó conmigo y no quise saber nada de mí. Y de ahí empecé mi adicción con las pastillas. Empecé a consumir muchas benzodiazepinas, nocturas. O sea, ¿por un psiquiatra te había diagnosticado? No. Yo estudié enfermería y falsificaba las recetas y conforme lo falsificaba me daba las pastillas y tomaba con alcohol. Bueno, eso que tú estudiaste, me acuerdo que en una ocasión hemos sido muy amigos en Puente de Asfalto y me acuerdo que yo he llamado por teléfono a tu casa y me decían, Julie, ¿se encuentra? No, ¿se encuentra? Está haciendo sus prácticas en el OAISA. Pero yo te veía a veces tomando, drogándote. ¿Y qué puedes rescatar de eso? ¿Crees que fue algo positivo, negativo? ¿Renivas de eso? Simple y en la mente era una etapa. Una etapa que estaba viviendo y que la pasaba muy bien. Y no me arrepiento. Pero lo superé. ¿Lo superaba? Ahora ya no te drogas. No, no. Ahora solamente tomas alcohol, cerveza, pisco, matarras. ¿Eres alcohólica? Soy alcohólica de por sí. ¿Y qué opinas de Bukowski? Me identifico un poco de Bukowski porque él vivió una vida de maltratos. Y yo también viví algún tiempo una vida de maltratos. Pero él lo supo superar, lo supo digerir por medio de sus escritos. Entonces yo me identifico algo con él porque yo también lo supe superar escribiendo. Escribiendo, maldecía a mi padre, maldecía a mi madre. Escribía. Jamás, alguna vez pensé... ¿Tienes un complejo de hipo con tu padre o algo así? Tuve un complejo de hipo cuando era chiquilla, a los 12, 13 años. Quería casarme con alguien que sea del mueble de mi padre. Alguien sensible, pero en sí machista también, ¿no? Pero conforme fui creciendo tuvimos unos pleitos y unos meollos que no supimos superarlo. Llegué a odiarlo. Llegué incluso a pensar en asesinarlo. Me acuerdo que tenía yo un amante que también tenía ese complejo de querer asesinar a sus padres. Y siempre planeábamos cómo asesinarlos a sus padres. O sea, de repente hay escritos, relatos, cuentos, fábulas sobre eso. Hubo escritos, hubo escritos. Pero se han perdido. Se han perdido. Tú me contaste hace temprano que tenías muchos escritos que se perdieron cuando dos años te fuiste de tu casa y quemaron todos tus escritos, los botaron. Los botaron, los quemaron. ¿Ahorita qué quieres publicar actualmente? ¿Tienes ahí muchos cuentos? Probablemente los quemaron porque vieron la índole, la gravedad del asunto. Entonces por eso los quemaron y los perdieron. O sea, tú para así retrógrado. ¿Qué le dirías a los poetas que vendrán, a los poetas del futuro, a los poetas después de tu generación? ¿Qué les dirías? No sé, que simplemente escriban lo que sientan. Si sientan alguna perversión o algún deseo carnal o pagano, que lo hagan. Que lo hagan carne, que lo hagan carne. Que lo hagan carne y lo escriban si quieren. Que lo escriban si quieren, que eso les va a hacer sentir mejor y también que lo va a... Aunque no creas esos deseos paganos y malsanos, van a hacerlos sentir bien y superar. No te alicero. Crear un desarrollo en ellos. No te alicero. Ahora regálanos algún poema inédito que has escrito, no sé, que está escrito de repente con tus flujos vaginales. De repente está escrito así, con espamos venerios. Yo me alucino así a Yuli Galvez. ¿Cómo? En espamos venerios. O sea, agárrenos el escritoris. Pero bueno, regálanos un poema para poetas del asfalto todos los que quieras. Bueno, este poema se llama Treinta Fibia. Este poema lo hice porque me encontré con alguien de hace tiempo y que tenía deseos carnales con él. Y que no podía desarrollarlos carnalmente, no físicamente. Pero que dije, diablos, ¿por qué no puedo hacerlo? Y entonces dije, mejor hay que plasmarlo. Mejor hay que plasmarlo y hay que escribirlo. Entonces lo hice. Y el poema dice así, pues, ¿no? Dice, no te pienso, te tengo. Cada día contigo al tenerte es como si ya viviese con un verso. Tus ojos, los que veo, los que veía en cada noche, bloc de dibujos. Ya no son aquellos a los que besaba en tu cama a la hora de hacerte mío. Esos ósculos húmedos están impresos en mi cuerpo. Corre el tiempo, las gotas de sudor, tu agitación, que en cada momento mi piel los toma, los siente. Tu placer genital en mis piernas, tu calor coital en mis sueños, tu carne que me hace sentir tu puta. Mis gritos en tus ojos te invitan a mi puerta de pupilas dilatadas. Tu esfuerzo varonil, lujuria, cementada, encarnacida. Y solo veo a esa niña que cada vez ultrajabas. Pero deseo las noches de alcohol, de colectible soul. Y desgastar tus nuevas pupilas con mis labios. Mi lengua descubriera hasta tus demonios. Me verás desnudarme en tus noches prostáticas. Me vas a ser tuya hasta el terror de tus placeres. O daniza hasta mi sombra, malditos treinta años. Acuéstate conmigo, maldito deseo. Otro poema, otro poema que tengas ahí para que nos regales a los poentes del asfalto. Al venir y todo lo que tú quieras, porque eso es lo que queremos. Acá tengo, a ver, este... Hay hoy uno que se llama Lágrimas y algunos cuentos. Una pasadilla. Sueños volando por mi cabeza. Y alimentándose de mi sudor. Cada neurotransmisor de mi miedo. Necesito un café. Necesito tan solo un puto instante. Necesito la sangre de la noche. Cada año tras año. Cada pupila de sus ojos. Cada letra que acompaña las hojas. Cada hormiga que devoraba Roma con su loba y su historia. Francia, ya te tengo cerca. Solo déjame caer. Ahora entendí al escribir estos versos. Al llorar como llora la casa en otoño rojo y amarillo. Que cuando escribo y veo la ciudad entiendo como era antes. No siquiera lo de antes. No es lo de ahora. No existe ni ayer ni mañana. Solo son palabras. Solo hay vida nada más. Lo demás son conceptos. Mejor veo morir a los coleópteros. Noches vacías. Todavía no sé la verdad. No hay vida nada más. No hay vida nada más. No hay vida nada más. Bueno. Continuamos el conversatorio con Yuli Galvin. No hay vida nada más. Los poetas de la falta. Le estamos preguntando a Yuli Galvin. Que es un amigo importante. Cuando nos puede hablar de los poetas de la falta. ¿Qué es la poesía para Yuli Galvin, por favor? La poesía. Lo que sea. Lo que sea. Lo que quieras expresar. Lo que quieras ser. Lo que quieras joder. Lo que quieras joder. Bueno, entonces yo te voy a decir. A propósito de lo que me dice Yuli. Y me parece muy bacán lo que me... Lo que quieras joder. ¿Qué es lo que va a pasar después de tantas cosas tuyas y el primo? Y los poetas de la falta. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, tu poemario que todavía no te resulta? ¿Un trabajo poético, Yuli, por favor? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo tenía un poemario que se llamaba Mi Maldito Muerto. Y cuando me fui, o sea, me dio ese meollo existencialista. Y me dio la gana de irme y desaparecer. Y no ver a nadie. Se me perdió ese poema. Se me perdió ese poemario. Con tantos poemas muy bien trabajados, en mi parecer. Y muy bien escritos. Se me perdieron y fue un golpe para mí muy hondo. Y de ahí yo no volví a escribir otro poemario. Porque se me perdió. Dime una cosa, Yuli. Al margen de... Todo se me pierde. No, hay cosas que pasan y no pasan y normalmente la vida es una cagada, ¿no? Es una cagada. El primo Mujita me dijo que... Pero todos sabemos, pero la mayoría no saben qué es la vida. Solo cierta minoría de personas. Y esos son los poetas. Ya, pero yo te pregunto, por ejemplo, en cuanto a tu trabajo poético, ¿qué nos puede decir de tu poema? Alicia Encadenada. Alicia Encadenada. ¿Qué nos puede decir, por favor? Alicia Encadenada habla de mi niñez. Más de mi niñez. Porque yo imaginaba o alucinaba que yo era una bruja. Probablemente yo cuando era pequeña pensaba que en mi vida pasada era una bruja. Una bruja ciega, una bruja deforme, una bruja que solamente quería escribir y que probablemente la Inquisición me jodía. Y soy una bruja, era una bruja producto de las secuelas de la Inquisición que hablaba y renegaba de lo que era la vida y de lo que era en ese entonces, ese tiempo. Era una bruja ciega, coja y sin vida que solamente renegaba. Pero tú consideras, por ejemplo, a mí me parece muy bacán el poema Alicia Encadenada, pero ¿es un buen poema para ti o es un ensayo? Sí, de alguna forma. ¿Un preparativo para algo, para después? Para lo que vendrá. Claro. Claro, para lo que vendrá. Para lo que vendrá. Eso fue un comienzo. Un comienzo de Natalicelio. O sea, fue un comienzo. Pero no sabía lo que era Natalicelio en el comienzo. Ahora sí sé quién es Natalicelio y ya estoy un poco más centrada en esos aspectos. Sí, pero Alicia Encadenada no fue algo, no fue una improvisación. Pero eso no tiene nada que ver, discúlpeme que te diga, con una banda Alicia Incheio, o sea, no tiene nada que ver la influencia de un musical. Lo hice pensando en eso, o sea, estaba escribiendo y escuchaba esa música. Esa música me inspiró, me inspiró a escribir lo que siento. Escribir lo que siento. Fue una influencia. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó en el sentido de tu evolución, o sea, creativa, creativa, política? Le puse a Alicia Encadenada porque escuchaba esa canción y escribía lo que expresaba en ese entonces. Pero no era el todo del meollo que sentía, ¿me entiendes? No era el todo. Solamente en esa canción me hizo sentir lo que en ese entonces quería expresar. Pero no es del todo. Solamente puse ese título porque la canción sonaba y me hizo expresar. ¿Y si hablamos de tu evolución poética, musical, cómo ha sido la cosa? ¿A qué te refieres con evolución poética?